Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Óyeme, este es el mes cuando se forman la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es el mejor momento para prepararte, a ti y a tu familia, mire, no dejarlo para última hora, consigue tu generador inverter super silencioso, entra ahora mismo, mira, fácil, tuplantapr.com Facilito, tuplantapr.com o puedes llamar desde mañana, desde las 8 de la mañana, 787-251-3131 Lo mejor es que no tienes que salir de tu casa, ellos mismos te lo llevan a tu hogar sin costo alguno, tuplantapr.com Sí, Eddie, que tú lo compras y te la llevan a tu casa. Te la llevan así, facilito, tú entras ahí ahora mismo, tú puedes entrar a tuplantapr.com y compras la planta que tú quieras y al próximo día se te lleva a tu casa. Eso no lo hace nadie, eso lo hace tuplantapr.com Exactamente. Por encima lo gandules, dándome, mire, servicio extra. Así mismito, desde la más pequeña hasta la más grande te la llevan a tu casa. Perfecto, pero yo quiero regalarle ahora una planta para alguien en Puerto Rico. Llame ahora mismo, 641-2178, 641-2178. Yo tengo 20 cajas, de la 1 a la 20. Una sola caja tiene el logo de tuplantapr.com. Si la persona me dice dónde está el logo, se lleva a la planta hoy. Primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Carmen González. Carmen. Sí. ¿De dónde, Carmen? De Trujillo Alto. Carmen de Trujillo Alto. Carmen, de la caja 1 a la caja 20. ¿Cuál usted entiende que tiene el logo de tu plantapr.com, mi amor? ¿Cuál? Por Dios. ¿Cuál? De la 1 a la 20. Sí. De la 1 a la 20, de la 1 a la 20. La 15. La 15. La 15. Stephanie, la 15 a la 1. La 15 a la 2. Y la 15 a las 3. ¡No! Gracias, Carmen. Próxima llamada viene. Próxima llamada. 641-2178. Quiero regalar esa planta hoy. Vamos a bendecir a alguien hoy, J.D. Así mismo es. Tu plantapr.com. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Su nombre? Guillermina Dávila. Guillermina. ¿Guillermina? Sí. Ajá. Guillermina, ¿de qué pueblo nos está hablando? De San Juan. De San Juan. Guillermina, ya usted sabe que no es la 15. De la 1 a la 20. ¿Cuál es? ¿De San Juan? Guillermina. De la 1 a la 20. Tiene que bajar el volumen del televisor. La 5. La 5. La 5 a la 1. La 5 a las 2. La 5 a las 3. ¡No! No es la 5. Gracias. Próxima llamada. Viene. 641-2178. 641-2178. Queremos regalar esa planta hoy. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Elizabeth. Elizabeth, ¿de qué pueblo es usted? De Yabucoa. De Yabucoa. Elizabeth, de la 1 a la 20, no es la 5 ni la 15. ¿Cuál es? La 16. 16. Se va. 16 a la 1. Se va. 16 a las 2. Se va a la planta. 16 a las 3. ¡No! Última llamada. 641-2178. Viene. 641-2178. Buenas noches. ¿Para participar? Para participar. Sí. ¿Estás en vivo? ¿Quién me habla? Sí. Heriberto Valentín. ¿Heriberto? Sí. ¿De qué pueblo? De Guanadía. ¿Juanadías? Para allá se va mucho la luz, Ale. Se vayan mucho la luz para Guanadía. ¿Heriberto? Sí, se vayan mucho la luz. Pues te hace falta. Heriberto, ¿cuál es, papá? Ni la 5, ni la 15, ni la 16. ¿Cuál? La número 3. La 3. Última llamada, señores y señores. La 3. La número 3. Espérate. ¿3 o 6? La 3. La 3. La 3. La 3 a la 1. La 3 a la 2. Y la 3 a la 3. ¡No! Gracias. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Ale, bendito. Era la... ¡13! Ábrele, Estefani. Era la 13. No pudo ser. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo el logo ahí de tu planta, PR.com. No pudo ser hoy. Mañana yo sigo con este juego. Y ya, Adolfo, ya yo estoy preparado. Nos vamos por el carro. Cero millas. Gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Óyeme, mira, ese carro cero millas. Usted podría venir a participar por él. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura. Café Oro de Puerto Rico. Ven y participa. Envía carro ahora mismo. Envía carro al 787-420-9020. Y tengo aquí a los dos participantes que va muy bien. Abuela y la nieta. Anaí, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenida nuevamente. El viernes cumple este año. Felicidades. Gracias. ¿Cuántos fueron? 19. 19. Muy bien. Y Ana, buena noche. ¿Cómo está? Muy bien también. Estudiando. ¿Están estudiando? Ay, full. Estudiando ahí. Seguro que sí. Bueno, chicas. Buena suerte. Va muy bien. Le faltan todavía varias preguntas. Así que es importante que traten de hacer la mayor cantidad de correctas. Buena suerte a las dos. Vamos al mambo. Jueguen en su casa con nosotros. ¿De qué país es originaria la banda Molotov? Molotov. A, México. B, Argentina. B. B, Argentina. Y eso es... Incorrecto. Incorrecto. Son de México. Próxima pregunta. Tranquila, chica. ¿Cuál es la capital de República Checa? A, Praga. B, Ostrava. A. A, Praga. Y eso es... Correcto. Praga. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es el 70% de 70? A, 49. B, 59. A. A, 49. Y eso es... Correcto. 49. Próxima. ¿En qué instrumento se destacó Louis Armstrong? A, violín. B, trompeta. B. B, trompeta. Y eso es... Correcto. Trompeta. Muy bien. Próxima. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Panamá? A, A, 4. B, 2. B. B, 2. Y eso es... Correcto. Seguimos. ¿De qué país fue Colonia Jamaica hasta su independencia en 1962? A, Inglaterra. B, Francia. A. A, Inglaterra. Y eso es... Correcto. Inglaterra. Vamos para la próxima. Va muy bien. ¿En qué país se encuentran Dubai y Abu Dhabi? A, Emiratos Árabes Unidos. B, Arabia Saudita. A. A. Y eso es... Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué deporte se destacaba Iván Rodríguez? A, boxeo. B, béisbol. B. B. B, béisbol. Y eso es... Correcto. Próxima pregunta. ¿De qué país fue líder político Mao? A, China. B, Japón. A. A, China. Y eso es... Correcto. Chicas, les fue muy bien hoy. Entiendo que mañana terminamos con ustedes. Así que las veo mañana, lunes. ¿Estás bien, Ana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, pues dale. La veo mañana. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Mañana viene. Mañana es su último día. Vamos a ver cómo le va. Vamos allá. Vengo con los perritos. Vengo con los perritos. Quédate ahí. Ya llegaron. Ya llegaron los perritos. Puerto Rico gana. ¡Venga! 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 ¡Venga!